Buenos días bellezas. Ay despertándome apenas. Good morning everyone. Have a wonderful day. One down. Vamos por el otro. Poquito de leche carnation pues. Poquito pues. Y luego echamos una gotita de azúcar y así le damos vueltecita para que quede sabroso. Ahora sí que está sabroso este cafecito. Ojalá tuviera aquí la negra corazón que me lo hacía tan sabroso. ¿Verdad, pulgoso? Feliz cumpleaños a mi mano derecha, mi cómplice de tantas historias, de tanta vida. Sonia Hernández, te queremos, te amamos, te respetamos. Gracias por tanto. Miren qué ricos estos rollitos. Tienen mango, tienen kiwi, tienen su zanahoria y una salsita de peanut. Bien rico. Thank you. La cuerpa. Little chicken, un poquito de pollito. Protein girl. ¿Por qué hay un pato caminando aquí? 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 ¿Por qué hay un pato caminando aquí?